Esta mañana los 10 alumnos del taller de empleo y emprendimiento de Terrijos presentaban sus propios proyectos de negocio. Es esta la culminación de su aprendizaje. Por eso, ¿qué mejor modo que demostrar lo aprendido a través de un plan de futuro? Yo estoy convencido, nos van a presentar los proyectos, que muchos de ellos van a ver la luz. Ese era el objetivo, de eso se trataba, de dar un giro absolutamente radical, me atrevería a decir, a los talleres de empleo tal y como venían siendo en etapas anteriores. Una idea que también ha remarcado la directora de formación del Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha, Paloma Barredo. Hemos propuesto que todos vayan orientados hacia una actividad emprendedora. Queremos que los fondos que se invierten no sea de una forma limitada en el tiempo, a un taller en el que solo aprendían, sino que además sepan qué hacer con esto que han aprendido. Por eso, prácticamente todos los talleres de empleo financiados por la Junta de Comunidades tienen una profunda orientación al autoempleo como vehículo seguro hacia un puesto de trabajo. Porque la filosofía emprendedora empieza con la formación, materializada a través de estos talleres, pero también con medidas concretas, como la implementación de las nuevas políticas activas de empleo desarrolladas en la región. Una de ellas es el programa Empresa Empleo, que mañana mismo comienza a funcionar en toda la comunidad.